El alcalde Teguise Oswaldo Betancor adelantó ayer en la entrevista del día que el consistorio de la villa pondrá en marcha de aquí al mes de diciembre un plan de inversiones de 600.000 euros con el que se pretende abordar la mejora de infraestructura del municipio, generando empleo, si se puede, a parados del municipio. Vamos a hacer un plan de inversión municipal de aquí a diciembre. Un plan de inversión municipal que su conjunto será unos 600.000 euros vamos a mover a razón de obras de infraestructuras municipales. Pequeñas obras y lo que estamos intentando es hacer una contratación directa de ese paquete de 600.000 euros en beneficio de infraestructuras, aceras, parque infantil, una serie de infraestructuras, pero que genere empleo. Lo que se está mirando es de qué posibilidades tenemos en exigir. Oye, usted se le ha contratado una obra, qué posibilidades hay de exigir la contratación de un parado del municipio. Ahí se está mirando jurídicamente si existen posibilidades, si no existen posibilidades. Ojalá que existan posibilidades. Betancor espera aprobar de forma definitiva el plan general antes de diciembre. Cuando nosotros llevamos aquí dos años y pocos días, se ha avanzado en velocidad vértigo. El plan general de aprobación inicial totalmente aprobada. Ya hemos pasado la aprobación de la memoria ambiental, que es un requisito previo para la provisional, y decirle a la ciudadanía que la aprobación provisional en el mes de julio este grupo de gobierno lo va a llevar a pleno. ¿Qué quiero decirle con esto? Que una vez que se apruebe provisionalmente, este y quien les habla dormirá todos los días en la puerta del despacho de Domingo Berriel o el consejero de Política Territorial para que automáticamente me lo lleve a la CONMAT y así. Una buena noticia ha sido la descongestión de las obras de la avenida de la playa, de las cucharas y el jablillo, que habían quedado paralizadas. En estos 15 días hemos tenido dos reuniones de trabajo con la empresa, el plan director de infraestructuras turísticas y el ayuntamiento para organizarnos en un planning de trabajo. Todo está desbloqueado. En estos 15 días yo le puedo decir que ya el ritmo de obra está incrementando en las dos, tanto en las cucharas como en el jablillo, y la fecha orientativa para terminar las mismas es mitad de agosto. A su vez, Osvaldo Betancor destacó, entre otras cosas, el definitivo y exitoso traslado del ganado caprino a los nuevos corrales de zoo.